Mamá Encom protesto Encom protesto Mamá Encom protesto Ami, bele, etan na Roma Ami, se, desabar naima Roma A tu, po' cli, tu, bahama Ami, se, desabar naima Roma A tu, po' beza, mba, mama A tu, mama, bele, etan na Roma 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 Ami, se, desabar naima Roma A tu, mama, bele, etan na 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 Roma Amén. 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 Amén.